Hoy en la mañana habló Beatriz Evia, Eugen le dice Beatriz Stevia, si fuera más dulce, malísimo el chiste. Y también habló el Presidente de la República, nos metemos de lleno en el proceso constituyente, le entregaron el documento, voy con usted Juan André. ¿Tiene algo para ver o no? Vamos, Beatriz Evia. Ya llegó el día suspirado en que van a realizarse las esperanzas de los verdaderos chilenos, de esos chilenos honrados y pacíficos, que miran con toda la sireneidad de su corazón por el bienestar de sus conciudadanos. Ha sido comentario todo el día la frase que dijo Beatriz Evia de los verdaderos chilenos. Mi historiadora favorita nos va a explicar eso. No, 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 momento, momento. Antes que Juan Andrés diga algo que no corresponde, hay que decir que lo que hizo Beatriz Evia es citar una frase textual dicha en 1833 para construir un discurso que tiene que ver con retórica. Pero además te recuerdo, antes que cometas nuevamente un error, que ustedes, Partido Comunista, suelen dividir en pueblo y no pueblo. Lo han hecho toda la vida y tú particularmente dices que esto dejó afuera. El texto que a ustedes les gustaba, es más, no solo no incluyeron, lo vimos en la votación que nos acaba de mostrar fantásticamente Gabriel, sino que le hicieron bullying a la gente por dentro. Y ustedes estaban muy contentos con el texto. Entonces, más vale que guardes prudencia porque por la boca muere el pez. Bueno, Juan Andrés, a ver qué quiere decir. No, no, sí, pero... No, 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 querido. Atleta, porque se iba a preguntar hace rato. Por favor, por favor. Espérate, no, le voy a responder a ella. Ya, Juan Andrés, por favor. Porque la señora... Es un discurso semántico. ¿Entiendes las figuras literarias? Pero tú... ¿Los entiendes? ¿Los entiendes? Bueno, pero déjame terminar. Tú descontextualizaste. No, no descontextualicé. Partido diciendo eso y dijo que era un discurso de 1833. Porque arreglón seguido, ella misma dice que citó ese texto porque tiene plena vigencia hoy. Pero por supuesto que tiene plena vigencia hoy. Bueno, entonces, si ella dice que tiene plena vigencia hoy, lo que hizo fue dividir entre chilenos que ella cree que son los chilenos de una manera y todo el resto que somos la mayoría que quedamos fuera. Y tú, ¿qué haces? Ahora, déjeme terminar, déjeme terminar. Por lo tanto, la que está tergiversando es la historia de ahora. Muchachos, es la historia de ahora. Ahora, eso si dividió o no dividió, yo creo que no. No, no, no. El 0,008 se dio cuenta de eso. El resto les enteró. Ya, pero que quede claro, no, 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 si hasta en su sector fue criticada. Sí, pero cuatro gatos. Bueno, pero para ti serán cuatro gatos. Pero la gente a pie, los que estamos trabajando. Oye, pero para ti serán cuatro gatos, usted más respeto. Sobre los quinto gatos. Se ocurre que tiene respeto por los gatos. No, no, hablemos de solo. Entonces, lo que quiero decir es que ella tergiversó porque la propia señora Evia explica que lo que está citando literalmente, y efectivamente lo dice, está plenamente vigente hoy. Pero dijo algo más. Ella dijo, quiero ser brutalmente franca. Y yo creo que esa brutalidad está expresada en la postura. Bueno, pero oye, pero deje terminar, hombre. Pero eso es descontextualizar. Aparte, cálmate. O sea, eso es descontextualizar. Dice la brutalidad cuando le explica al presidente que ella era una asesora. No, pero es que seamos fieles, la verdad. No estoy defendiendo a la Evia, pero seamos fieles. Yo lo único que pido es que me dejen terminar. Sí, está bien, pero si digo, pero que no lo viene y se lo ha hecho todo el año. Dao, no, no, quiero que termine Juan Andrés, por favor. Yo vuelvo a insistir, yo vuelvo a insistir, y yo no me dirijo a ellas ni a ellos. Yo me dirijo a la gente que está escuchando, lean por favor, lean por favor el texto. Lean por favor el texto y se van a dar cuenta de que los temas que tienen que ver, vuelvo a repetir, con asuntos de pervivencia, quedan todos fuera. Mira, vivienda, pensiones, educación, quedan fuera. Mujeres, quedan fuera, quedan fuera, leanlo. Ahora, lo tercero, y quiero terminar con esto, quiero terminar con esto. Yo respeto mucho lo que se está dando como antecedentes, por cierto, de las personas que están votando. Lo que quiero decir es que todas, todas, todas las encuestas en este momento en Chile están dando como proyección el en contra por sobre el apruebo. ¿Usted cómo va a votar, Juan Andrés? Espérate, espérate. ¿Usted cómo va a votar? Quiero decir más. ¿Le puedo preguntar? ¿Cómo va a votar usted? Quiero decir más. En el plebiscito anterior, todas las encuestas que muchas veces en la historia más reciente han equivocado, en esta ocasión no se equivocaron. ¿Y cómo va a votar usted, Juan Andrés? ¿Cómo va a votar Juan Andrés? A ver, ¿qué quiero preguntarle Juan Andrés? Juan Andrés hizo un par de... Pero es que todavía no ha dicho cómo va a votar, me gustaría saber. ¿Va votar el contra, po? Ah, no sé, porque tiene que decirlo. ¿Va votar el contra, no? Ah, ¿tú crees que yo voy a aprobar esto? No sé, po. Este ladrillo. No sé, porque puede ser al país, ¿cómo va a votar? A ver, Guille, repite. Un segundo, pero que pasa con Natalia. Acá, acá el nivel de hipocresía de la izquierda es impresionante. No solamente por lo que acaba de decir Juan Andrés, lo voy a conectar con lo que dijo al principio Gustavo, porque Gustavo, igual que Juan Andrés, dice que al final este es un texto que ellos van a votar en contra porque, entre otras cosas, no tuvo el suficiente nivel de consenso, tema que les preocupa ahora, porque en el proceso anterior, que no hubo nada de consenso, estaban felizmente votando a favor. En este caso, no solamente teníamos 12 bases que acordamos, Natalia, que estaba sentada en la mesa de negociación donde estaba sentado yo también, acordamos 12 bases, el límite donde nos íbamos a mover, que fue plenamente respetado. Hubo un acuerdo del Comité de Expertos unánime desde el Partido Republicano al Partido Comunista. Los niveles de acuerdo que hay en esta Constitución son razonables porque también tenía que operar la democracia, en el sentido de que si alguien tenía mayoría en el Consejo, tiene el derecho a hacerlo valer. Pero para ellos, eso no es suficiente diálogo, entonces ellos dicen, esta Constitución no es lo suficientemente dialogada como para votarla a favor, pero no tuvieron ningún problema en votar a favor el mamarracho de la primera convención, que fue una pasada de máquina. Yo puedo, y con esto es que no será, porque te voy a pasar a ti la palabra, o a ti, pero yo puedo aceptar cualquier opinión divergente, al igual que ustedes, acá supongo que somos personas tolerantes, pero Juan Andrés cuando muestra el texto, que lo muestra como si se lo hubiese leído, dice, lean el texto, acá barren con todo. Juan Andrés, en tu cara, estás mintiendo. Estás mintiendo y te voy a publicar en redes sociales y te voy a tallar a ti y te desafío a que me respondas cuando lo tallé. Todos los artículos en donde está garantizada la vivienda como no está en esta Constitución, la igualdad de salario para las mujeres como no está en esta Constitución, la igualdad en materia de salud, que no se puede discriminar por sexo como no está en esta Constitución, la paridad de entrada como no está en esta Constitución, la paridad de salida por dos elecciones como no está en esta Constitución. Estás mintiendo y yo voy a aceptar cualquier opinión divergente porque tienes derecho pero no va a mentir. Oye, pero no te ofusques. Oye, espérate, Guillermo, pero no te ofusques. No, es que la mentira me ofusca, la culpa es tuya. No, no, no. ¿Sabes lo que pasa? Gustavo, Gustavo, no, no. A ver muchachos, me queda poco tiempo y necesito que todos salen, por favor. Yo solo quiero agregar lo siguiente. Yo creo que esta discusión y lo que hemos visto estos días da cuenta de que no es un texto que nos convoque a todos en el país. Efectivamente, déjame terminar, Gabriel, por favor, y te ruego un poco de respeto en el debate. Lo que dice, lo que señala Guillermo es un poco infantil. Y lo voy a decir, y voy a decir por qué. Que se haya hecho algo malo en el proceso anterior y haya sido una constitución partizana, el mismo presidente incluso llamó a que no fuera partizana el proceso. Pero tú estabas dispuesto a probarla. Por supuesto, porque había cosas que encontraba que eran supervaliosas. Pero tú estabas dispuesto a probarla. Pero déjame terminar. No significa, no significa que en este proceso los actores políticos, porque aquí no cabe duda que quien articuló y coordinó el proceso constitucional fue José Antonio Castro. Así de simple. Sus consejeros votaron unánimemente y siguieron al pie de la letra las instrucciones dadas por el señor Kast. Y lo único que estoy diciendo es que, así como se cometió el error en el proceso anterior, se vuelve a cometer el error en este nuevo proceso. Y lamentablemente, en términos democráticos, cuando tú no estás dispuesto a que te persuadan con las ideas que no necesariamente son las tuyas, la verdad es que logras un texto que lejos de convocar, divide. Y te voy a decir algo. Respecto de algo que a mí me parece súper importante, porque me dedico al tema laboral y a las negociaciones colectivas. El derecho a huelga en este proyecto lo debilita incluso contra las instrucciones... ¿Y qué dice hoy día la Constitución respecto a la huelga? Contra las instrucciones de la OEF? Pancho Reo, Pancho Reo, Pancho Reo, Pancho Reo fue con Natalio. No lo voy a decir tan, no lo voy a decir tan ofuscado, lo voy a decir bastante lento. Lo primero que yo les recomendé al panel de frente era que no cayeran en las amenazas ni en las mentiras. Juan Andrés, yo te lo digo mucho más calmado, tú estás mintiendo públicamente. Porque dijiste que, ¿puedo terminar o después va a estar con la victimización de que me dejen hablar? Entonces, listo, entonces, te acabo hablar. Entonces, tú dijiste que esta Constitución, esta, ¿cierto? Esta que está acá. Primero, pasémosle el dato a la gente que está en el chat. ConsejoConstitucional.cl, ahí la pueden descargar para ver todas las mentiras que está diciendo Juan Andrés Lago. Dijiste que esa Constitución, ¿te puedes callar, por favor? O las verdades. ¿Te puedes callar, por favor? Por favor, por favor. Te relo, ser un poco más respetuoso. No, 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 no. Eres muy respetuoso, chállale un brazo. A ver, muteamelo a todos. Muteamelo a todos. A ver, pero sí. A ver. A ver, a ver, espérense. Muchachos, yo sé que hemos estado varios días fuera. Les quiero pedir, les quiero pedir que por favor me ayuden. A ver, Pancho Regó, termine, termine. Por favor, déjame cerrar el argumento, Juan Andrés, con todos los que todo el mundo. Por favor, déjame terminar el argumento. Porque caíste en dos mentiras y te las puedo ir a rebañir para que después te me digas si son o son mentiras. Dijiste que este texto barría, barría con derechos sociales y mencionaste dos en particular. Hablaste de las pensiones, sí, pero dos en particular hablaste. Pensiones, te insisto, por favor, amigo mío, silencio. Por favor. Por favor, vivienda y dijiste pensiones. Esta constitución que propone el Consejo Constitucional, es que eso ya lo dijo el guía, entonces no voy a referir a eso. Es la primera en la historia constitucional de Chile, de sus más de 10 textos constitucionales, incluyendo la del 33, la del 25, la del 80, reformada del 2005, que incluye el derecho social de tercera generación, del derecho de acceso a la vivienda adecuada. Y no solamente eso, Juan Andrés, ¿sabes qué dice el artículo? No sabes por qué no te lo leíste. Dice preferentemente propia. ¿Y por qué eso es tan relevante? Porque fue la campaña que realizamos desde el rechazo en el proceso anterior, diciendo que el artículo estaba mal redactado. Por eso le dijimos a Fernando Atria que era un mentiroso. Y nuevamente te estoy diciendo a ti, Juan Andrés, que están mintiendo porque eso está en la constitución. Segundo, en pensiones, ¿qué dice la constitución? Lea a su amigo, dice que los ahorros previsionales son de propiedad de los trabajadores, que no van a ser expropiables y que no pueden ser apropiables. Eso es fundamental, porque evita la no sanización de los mismos. Segundo, establece textualmente la heredabilidad de los fondos, Juan Andrés. Y tercero, establece la libertad de elección por parte de cada uno de los trabajadores y los cotizantes. Juan Andrés, mientes. Yo quiero plantear algo que es más de fondo y que a lo mejor es disruptivo, pero es lo que creo. No existió la... No, está diciendo otra cosa. Ah, perdón. Es que está... Perdón. Gracias, Magdalena. No hubo aquí una casa común ni una que nos una. Y creo que cuando estábamos todos muy contentos o meridianamente contentos cuando había un acuerdo transversal del comité de expertos, es porque eran seis y seis. Pero bastó tener mayorías eventuales para que el que tuviera esa mayoría eventual quisiera arrasar con todo. Por lo tanto, mi pregunta de fondo es, al parecer nuestra política, nuestro sistema político, no está preparado para un proceso de estas características. Porque yo voy a votar en contra y no por razones termocéfalas ni nada. Yo voy a votar en contra por las mismas razones que ha expresado el expresidente Lagos, que no es un extremista, no es un loco, no es una persona que no esté pensando en Chile y en el futuro. Entonces, también aquí tratemos de ponderar los argumentos y las causas por las cuales tomamos decisiones. Ahora, mi emplazamiento es el siguiente. Este proceso va a pasar y va a pasar, lamentablemente, sin pena ni gloria, gana el en contra o el a favor. Entonces, mi petición, porque yo no estoy en el Parlamento, es que tratemos de generar espacios para construir las reformas que el país necesita. Si no hay una reforma de pensiones durante este periodo de gobierno, nos habremos estado farreando el dolor más grande de la sociedad chilena. Y eso, creo que la política no se lo puede permitir. Estos lujitos, capaz que sí. Usted prefiere quedarse con la constitución actual, la de los cuatro generales, la de Lagos, la de Pinochet. Mira, para ser súper honesto, esta constitución actual que tenemos se ha modificado casi en el 70%. ¿Y por qué no dijo eso antes? A ver, perdón, a ver, perdón. Toda la vida le dijimos lo mismo. Pero, a ver, perdón, ahora lo vienen. Yo nunca he dicho lo contrario, así que a mí no me hagan ninguna fe. Da un minuto, da un minuto, que me pasó por allá. Ahora, espérame, espérame, espérame. Termino con esto. No, termino con esto. ¿Dónde creo que sigue la peor falencia de esta constitución y que es dramático y que además el nuevo texto tampoco se hace cargo como corresponde? Es del sistema político que nos tiene en esta ingobernabilidad, en este desajuste que tenemos hoy día, esta fragmentación que no nos lleva a ninguna parte. A mí me importa que prevalezcan mi idea, no que prevalezcan... Pero cuando fueron a peregrinar algunos partidos a donde el ministro Elizalde, por este tema que les preocupaba el 5%, el PPD no fue, porque nos importa más nuestra idea que el título, la institución o el tiembre. Mira, yo, vaya, y no interrumpí a nadie, por lo tanto, voy a tomar un segundo. Primero, quisiera replicar a Juan Andrés Lagos que en la temporada número uno de Sin Filtro vino para acá y nos dijo que la constitución de Lagos tenía un artículo que había permitido que... La misma que ahora está defendiendo él. La misma que ahora va a votar en contra para que prevalezca la constitución. Nos dijo que había un artículo, ustedes lo pueden ver, temporada uno, un artículo que había incorporado el presidente Lagos para que las empresas aumentaran su capital. Se los voy a dejar ahí nomás. Segundo, Juan Andrés Lagos dijo que aquí se borraba, y lo pueden ver en YouTube, se borraba el derecho a los derechos sociales y particularmente el derecho a la vivienda. Perdón, en la constitución actual, la que nos rige hoy día... Para que la gente sepa, Juan Andrés, no me interrumpas, por favor. En la constitución actual, que es la con la que nos tenemos que comparar si usted va a votar en contra o a votar a favor, la constitución actual no habla del derecho a la vivienda. Y el artículo 19, número 29, solamente para que la gente empiece a familiarizarse con el texto. La constitución asegura a todas las personas el derecho a la vivienda adecuada. El Estado promoverá, a través de las instituciones estatales y privadas, acciones tendientes a la satisfacción progresiva de este derecho, con preferencia al acceso a la vivienda propia conforme a la ley. El Estado optará medidas orientadas a generar un acceso equitativo a los servicios básicos, bienes, espacios públicos, el inmueble destinado a la vivienda principal del propietario, o sea, solo el que hay de la familia, y así sucesivamente respecto a la vivienda digna. Entonces, y ahí quisiera encarzar con algo que dijo Natalia. A ver, si aquí no tenemos un acuerdo en pensiones, quiero recordarte, Natalia, que fue la ministra Jara la que puso en stand-by la reforma de pensiones a la espera de este proyecto constitucional como si no hubiese sabido el cronograma constitucional de antes. Pero voy a ir a un punto más de fondo, Natalia. A mí me sorprende, Natalia, porque cuando leo el texto, lo que me pasa es, te lo voy a decir de corazón, esto sí me duele, decírtelo a ti. Cuando leo el texto, el texto me produce dos cosas. Primero, el sistema político se aliviana respecto a lo que hay. Se acaban las leyes de quórum calificados, se mejora el sistema político, se mejora la representatividad, hay partidos más grandes en el Congreso, se baja la cantidad de diputados. Pero esperamos un poco, Gonzalo, porque este tema sí. Natalia, cuando uno mira los derechos sociales de este texto constitucional que nos están proponiendo, lo que uno ve no son la constitución fanática ni de retrocesos que ustedes dicen. Son la que nosotros, tú y yo, peleamos durante 30 años. Muchos de los temas. ¿Acaso no es progresista hablar de una constitución que establece Estado Social y Democrático de Derecho? ¿Acaso no es progresista una constitución que reconoce por primera vez a los indígenas como parte de la nación chilena? ¿Acaso no es progresista una constitución que reconoce la interculturalidad con los pueblos y que promueve el diálogo intercultural? ¿Acaso no es progresista una constitución que por primera vez reconoce las familias, no las familias, las familias, con los distintos tipos? ¿Acaso no es progresista? ¿No es lo que tú y yo defendimos durante 30 años que haya una constitución que se la juegue por la descentralización, por la responsabilidad fiscal, que proteja más derechos? Gustavo Lorca decía que se iba a aumentar la judicialización. Señor, señora, aumentar la judicialización, a verdad es falso, es que lo que está diciendo Gustavo Lorca es que a él le gustaría que hubiese menos derechos protegidos por el recurso de protección y esto aumenta la cantidad de derechos protegidos. ¿Acaso no es progresista, me pregunto yo, que el artículo octavo eleve la corrupción en cualquiera de sus formas como algo contrario al bien común? ¿Acaso no es progresista que una constitución que asegura todos los derechos de primera generación, asegure los de educación parvularia en los distintos niveles, la vivienda digna, incluso el cuidado de los animales como un deber? ¿Acaso no es progresista una constitución que habla de trabajo decente, del derecho a la cultura por primera vez, del derecho a la previsión social, del derecho al agua y el saneamiento, algo que tú y yo, Natalia, peleamos en 2015 con la presidencia de H&M? Muchacho, 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 Gabriel, Gabriel. Entonces, yo me pregunto, yo me pregunto, al final del día, ¿ustedes o no han leído el texto o ustedes lo quisieron rechazar desde el principio? Necesito.